Jesús murió por mi maldad, allí sufrió en mi lugar. Él se encontró mi salvación, así ganó. Oír la voz del Salvador, mirar y ver si habrá dolor. Cual mi dolor y es por ti, ven alma, ven, oh ven a mí. La raza del sol se oscureció, el velo en dos se dividió. Al Hijo Dios les amparó la maldición en el traigo. Oír la voz del Salvador, mirar y ver si habrá dolor. Cual mi dolor y es por ti, ven alma, ven, oh ven a mí. Si puede ser, sufrir así, Señor Jesús, de amor por ti. No puedo más, me entrego hoy, sin más tardar a ti me doy. Oír la voz del Salvador, mirar y ver si habrá dolor. Cual mi dolor y es por ti, ven alma, ven, oh ven a mí.